Tras que el municipio de Cochabamba efectivice la retención de deudas bajo el Código Tributario, resultado de una decisión administrativa y para precautelar y tener la liquidez financiera del municipio, contribuyentes morosos lamentaron la decisión al no haber sido notificados personalmente. Sin embargo, la Alcaldía afirmó que se procedió bajo norma. Se ha hecho la publicación en medio de prensa escrita dos veces por año, conforme nos establece la misma norma y a razón de eso lo que hemos optado es por el tema de efectivizar el cobro, explicar que la retención conlleva más que todo a que se garantice un cierto monto de la cuenta que se tiene en entidad financiera para el tema de garantizar el cobro como tal. Las medidas coactivas ya están aplicadas, necesariamente tendrían que ser canceladas desde el 2002 al 2010 y por las gestiones posteriores pueden acogerse a un plan de pagos. La población lamentó el proceder de la Alcaldía. Yo le vendí mis autos hace tiempo, ahora dice que en el periódico salió que yo lo debía de los impuestos, a los que hay vendido no la conozco. En mi caso me han robado la motocicleta y la deuda ha caído sobre mí. Ahora digo yo, ¿cómo no han podido descubrir dónde está la movilidad? ¿Dónde cabe la gasolina? Ha cometido inflexiones en la ciudad. ¿Y cómo es que el tránsito lo ha cobrado y nunca se sabe dónde está? Muy brusco, especialmente para los de la tercera edad. ¿Cómo van a cesar por decir mi jubilación, digamos, que tengo un hijo en la universidad y con qué voy a mantener? ¿Qué voy a comer? Los afectados insistieron en que la información sobre deudas y procedimientos para transferencia y pagos de tributos fue insuficiente. Desde el autotransporte pidieron que se cobre a los actuales propietarios de los inmuebles o motorizados. Para evitar y resolver el problema de fondo, creemos nosotros que el gobierno municipal debió de hacer la persecución al vehículo y desde luego llegar a quien lo posee el vehículo para poder obligar a que pague sus impuestos anuales, porque de otra manera esto no se va a resolver. Y también hay otros mecanismos como es el BESISA. Anualmente la Dirección de Recaudaciones publica dos veces las listas de deudores a través de medios impresos y se ve imposibilitada de hacer una notificación personal. ¡Gracias! ¡Gracias!